Música Nosotros somos cinco hermanos, los cuales mi mamá nos dejó abandonados en la línea del tren. El mayor tenía cinco años, luego venía uno de cuatro, una hermana muerta que era de tres, yo de dos, el siguiente hermano era de un año y el otro de ocho meses. Una guagüita. Sí, entonces fuimos todos abandonados en la línea del tren y mis hermanos mayores se fueron con mi papá, yo me fui al orfanatorio, me tomó carabinero y me llevó al orfanatorio de la San Ramón Nato y mis dos hermanos menores fueron dados en adopción. Bueno, las monjitas que me criaron me contaban que yo llegué llena de piojos con una sarna de los pies a la cabeza, tuvieron que raparme, estaba en muy malas condiciones y ellos se hicieron cargo de mí junto con otras niñas que habían en el orfanatorio, pero las otras niñas las iban a visitar los padres. En cambio a mí no me iba a visitar nadie. Cuando las otras niñas salían, yo me quedaba con ellas tejiendo y durante la semana cuando había que hacer más trabajo, algunas niñas le enseñaban el frivolité, que es la técnica en algodón, y a mí me llamaban aparte y me decían, vamos Rosana, vamos a tejer macuc. Macuc es la técnica en oro. Exactamente, así la llamaban. Por eso dejé que mi marca se llamara Macuc, debido a eso. ¿Y qué te parece el emprendimiento de tu mamá? Bonito. Bonito. ¿Y tú has visto todo el proceso de cuando ella partió y cómo ha ido progresando? ¿Qué te parece eso? Me parece muy bueno lo que ha hecho. ¿Y te gustan las joyas que hace? Sí. Cuando llega el tema de la catequesis, ellas me empiezan a preparar y yo decido que no quiero ser monja porque cada vez que yo veía a las otras niñas que iban sus papás a buscarla, ellas se abrazaban, se expresaban cariños, se decían que se echaban mucho de menos. Yo escuchaba a las mamás decirle, hija, te extraño, te echo de menos. Entonces cuando yo las miraba por la ventana y escuchaba eso, me preguntaba que qué se sentía. No tenía idea de qué era sentir y extrañar a alguien. Entonces por ese motivo yo siempre anhelé tener una familia. Y por eso decidí no ser monja. Y me escapé del orfanatorio yéndome a la casa de mi papá. Hasta que llegamos a la casa de mi papá y cuando le toco la puerta a mi papá, sale una mujer, me pregunta que quién soy, yo le dije que era la hija. Y me cierra la puerta y me dice, espérese ahí. Y después sale mi papá, conversa conmigo y me dice, ¿sabe qué, hija? Yo no la puedo tenerme. Así que va a tener que devolverse al internado porque yo no la puedo tener. Y yo le expliqué que estaban preparándome para ser monja y que yo estaba decidida a no serlo. ¿Lo convenciste? ¿Que no querías ser monja y que querías quedarte con él? Sí, sí, lo convencí y él decidió que durante el día yo me quedara donde una vecina, donde yo veía todo el día tele, no comía porque no había para comer. Y no comía y después la tarde cuando él llegaba, él preparaba alguna cosita y ahí recién yo comía cuando llegaba mi papá. En ese entonces cocinaba con leña porque no tenía cocinada y tal. Estábamos en la extrema pobreza. Te vienes a Santiago. Finalmente llegas a Santiago. Llegas sola, sin redes, sin familia, sin nada. ¿Qué haces ahí? Bueno, cuando llego, traía mil pesos en el bolsillo y un cambio de ropa. Eso es todo lo que traía. Asistía a una entrevista y ahí me gasto los últimos pesos que tenía y me voy a trabajar puertas adentro como asesora del hogar. Y comienzo a juntar mi platita, a juntar un poquito de plata y todo para poder salir adelante, terminar mi estudio, porque si tú entenderás que yo salí del orfanatorio y quedé hasta séptimo básico. ¿Y pudiste hacer eso? ¿Pudiste estudiar? Terminé el cuarto medio y estudié contabilidad. ¿Eso trabajando puertas adentro? Sí, trabajando puertas adentro, pero también después salí a trabajar al retail. Ya. Después tuve mis hijos, a mi hijo mayor. ¿Y a qué edad tuviste tu primer hijo? Bueno, a los 19 años. Tuve a mi primer hijo. Él sufrió un accidente a los tres años y quedó con problemas, así que hoy en día es discapacitado. Y después de trabajar ocho años ahí, pido que me despidan para poder emprender y hacer mi propio negocio como maestra chasquilla. Entonces, en uno de los trabajos que me llegan, una abuelita me pide que le pinte su casa por dentro y por fuera. Ya. Y una vez que yo terminé de pintarle su casa, ella me invita un día domingo a tomar once a su casa, en forma de agradecimiento. Y cuando llego, le miro en una de las mesas, tiene un pañito, que era de algodón, con un tejido. Y ese tejido resultaba ser el que yo había aprendido con las monjas, pero en hilo de oro. Y ahí se te vino todo el recuerdo a la mente. Exactamente. Y me acuerdo de todo eso y ahí decido emprender. Decido, decido buscar la forma de hacer realidad este sueño, de hacer joyas.